En el distrito de Pocosol de San Carlos nos encontramos una pequeña comunidad de nombre La Aldea. Es un pueblo de personas trabajadoras, honestas y esperanzados en ver su pueblo en mejores condiciones. Pero tanta belleza natural contrasta con las escasas posibilidades de desarrollo. Si bien tienen agua, la misma no es 100% potable. Sus habitantes se abastecen de agua de pozos artesanales y perforados, por lo que esperan que esa condición cambie. Tenemos el agua mala. En el invierno se ensucia demasiado y en el verano se nos secan los pozos. Igual en toda la comunidad, las casas aquí todos son con pozos artesanales. Igual en el invierno hay aguas sucias y en el verano mucha gente se quedan con el agua, sin agua. Llegó el agua ahí, que es la misma agua de la Sá de Santa Rosa. Pero yo fui a hablar un día allá con ellos. Yo les dije, póngame ahí la prevista ahí. Últimamente yo compro el tubo y lo jalo para la casa. Entonces me dijeron es que el agua llega muy débil ahí. Dicen, más bien cuando pasemos por ahí, por el agua para el lado del Conchu, ahí la metemos para la aldea. Pero ya hace bastante de ese tiempo, hace mucho más de un año de eso. Una de las problemáticas por el faltante de agua es que la comunidad no puede crecer urbanísticamente por el certificado de disponibilidad de agua. Hemos estado investigando para ver cómo hacemos para solicitar un bono de vivienda, pero esta es la primera traba, el agua potable. Como no tenemos agua potable, entonces no podemos ni siquiera tramitar lo que es el plano, ni siquiera eso. Yo estoy pasando en este momento una situación parecida, entonces segregando un lote. Y ya para segregar un lote le pidan a uno carta de disponibilidad de agua. Para que el plano vaya a la muni, le pide ese requisito a uno. Entonces, y estamos a manos cruzadas, definitivamente estamos a manos cruzadas. Por eso es importante el agua, para el desarrollo, tanto para los vecinos, para la escuela y para todo el mundo. Según los pobladores, la solución de tener agua potable está a pocos kilómetros de la comunidad. Al parecer, la asada de Santa Rosa de Pocosol debe de construir varias redes de cañería que abastecerán de agua potable a varias comunidades, incluyendo la aldea, pero el proyecto no avanza. Por lo que la solicitud de la ampliación del acueducto rural para abastecer de agua potable a la comunidad de la aldea será presentada ante el Consejo Municipal de San Carlos, al igual que la Dirección Regional de Acueductos y Alcantarillados.